¡Mundo! Escuchábamos recién un detallado, un resumen de lo que acaba de decir la vicepresidenta de la Nación en este acto junto a Sergio Massa, el primero de ambos luego de que se confirmara la candidatura a presidente de este último por Unión por la Patria. Y ahora estamos en comunicación con el candidato a jefe de gobierno de ese mismo espacio, me refiero al diputado nacional Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Bien, gracias por habernos atendido. Leandro, primero antes de pasar algunas cuestiones de la candidatura en la ciudad en sí, ¿coincidís con esta mirada de lo que acaba de comentar la vicepresidenta, de la importancia que había de una lista de unidad y de que el obstáculo para esa lista de unidad estaba siendo el presidente de la Nación que estaba muy empeñado en que haya un apaso a cualquier modo? Bueno, primero está claro que no la escuché porque me estoy corriendo ahora de una reunión de comisión en diputados que estamos trabajando sobre un proyecto para combatir el trabajo infantil en los yerbatales. Así que hace una hora y media que estoy acá adentro. Ahora, si tu pregunta es cuál es mi posición en relación a las PASO, y vos, Diego, sabés perfectamente que yo hace tres o cuatro meses que vengo insistiendo que una coalición tan heterogénea como la nuestra y que le toca la responsabilidad de gobernar debía ser el intento de evitar las PASO para no agregarle tensión ni a la política ni a la economía. Así que, en ese sentido, yo me había pronunciado mucho antes de que se pronuncie Cristina o cualquier otro dirigente para tratar de evitar ese conflicto. ¿Ves que hay en un sector de la militancia kirchnerista cierto desazón por la decisión de que la lista de unidad sea con masa como candidato a presidente? Teniendo enfrente a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que dice que están esperando volver a ganar para hacer lo mismo que hicieron con Macri, pero más fuerte y más rápido, me parece que la desazón, si existe, se va a disipar rápido. Porque la discusión de la Argentina tiene características inéditas, porque no recuerdo nunca que haya una fuerza popular, como es Junto por el Cambio, que diga que va a hacer un ajuste sobre los sectores populares antes de ganar las elecciones. Y tampoco recuerdo nunca una ultraderecha que diga que va a cerrar los hospitales públicos o cerrar las escuelas para privatizar todos los servicios sociales. Es tan inédita la situación que me parece que está muy claro lo que hay que hacer. Hay que, como seguramente habrá dicho Cristina, garantizar el triunfo electoral desde una visión ideológica, pero también pragmática. Ahora, Leandro, no es tu caso en particular, porque cuando lanzaste tu candidatura hace unos días, la confirmaste, presentaste un programa de gobierno que se viene trabajando hace un año, exactamente. Pero a nivel nacional, esto que vos decís, ¿no es un poco algo que ya pasó y no salió bien en 2019, esto de la unidad para ganarle a alguien? En este caso sería para evitar que, Juntos por el Cambio, vuelva al gobierno. Así como en 2019 fue para sacar a Mauricio Macri. Digo esto, te lo pregunto, porque pareciera que, frente a la ausencia de aquel programa en 2019, rápidamente comenzaron diferencias insalvables entre los distintos espacios del Frente de Todos que derivaron en mayores problemas. No, yo ahí creo que un proyecto político, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto de poder. Y las principales diferencias que tuvo el Frente de Todos no fue tanto en términos de qué había que hacer, sino cómo había que hacer las cosas. Y creo que ahí Sergio da garantías de vocación de poder, y da garantías además de que hay coincidencia en términos de cómo construir poder, cómo vincularse con el poder. Ese es un debate. El otro debate es lo programático. Bueno, yo creo que es más importante todavía en el caso de la Ciudad de Buenos Aires definirlo, porque estamos frente a un gobierno que hace 16 años que gana elecciones. Entonces yo tengo que ser consciente que si quiero construir una mayoría social que me permita transformar, lo tengo que hacer sobre la base de un diagnóstico o de un conjunto de propuestas. Porque hace 16 años que no paran de ganar todas las elecciones. Bueno, yo creo que se da la oportunidad ahora que se nota fatiga de materiales, que se nota que se le acabaron las ideas, que se nota que tuvieron que ir a buscar candidatos a otros distritos para ponerse competitivos, que hay una oportunidad y por eso es que estamos presentando el programa. Así que te voy a pedir que los próximos días me invites a la radio así te puedo alcanzar un ejemplar a vos y charlar con tu audiencia alguna de las propuestas que tenemos. Por supuesto que serás invitado al... ¿Cómo te vamos a negar una invitación al piso del programa, Leandro Santoro? Aparte voy a ir con regalo, así que les voy a llevar factura y el programa. Es excelente. No sé si entra adentro de lo que puede ser calificado como dádivas, pero lo vamos a analizar seriamente. No, no. Bueno, hacemos una vaca y lo pagamos entre todos. Ahí está. Leandro, ¿qué haces? Nico Fiorentino te saluda. Leandro ya sabe cómo tratar a un periodista que básicamente es traerle harinas. Claro. Leandro, el sector del frente de todos que decía que la mejor estrategia era ir a un apaso porque no existía el candidato o la figura de síntesis. ¿Es Sergio Massa esa figura de síntesis? Bueno, hoy de hecho lo es. Pero no me hagas a mí interpretar a los que tenían otra posición. Mi posición es que había que buscar la unidad entendiendo que hay que salir de la mirada del AMBA. O sea, nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano una mirada que muchas veces dista de ser la posición del peronismo y del frente de todos en todo el país. Yo creo que Cristina, no la escuché, pero leí algunos recortes en Twitter recién antes de atenderlos ustedes para saber de qué venía la agenda de hoy. Y me doy cuenta que algo de esto insinuó. Después seguramente la voy a escuchar y espero confirmarlo. Pero habla de la necesidad de unificar un peronismo federal, donde hay visiones que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que Sergio, uno de los principales apoyos que trajo fue la de algunos gobernadores que ganan su provincia. Entonces desde ese lugar es que creo que se construyó esta unidad. Y cuando uno analiza las cosas las tiene que analizar en su integralidad. Y yendo más puntualmente a la ciudad de Buenos Aires, la existencia de Martín Lustó en el abanico de opciones en las PASO. Al menos, ¿cuánto impacta en tu candidatura o en las posibilidades electorales de unión por la ciudad? Así se llama la ciudad. Sí, no, cero, cero. La propuesta política que nosotros tenemos para la ciudad no depende de a quién tengamos enfrente, sino depende de un diagnóstico y de una visión sobre la construcción de una ciudad más humana, más sustentable, más justa, moderna, de futuro. Ese es el debate. Después te podría decir, sí, está claro que lo que venimos viendo en la ciudad de Buenos Aires tiene dos versiones, una light y una, si se quiere, más hipercalórica. Pero cuando se trata de vender tierras públicas, por ejemplo, no hay diferencia entre Martín Lustó y Jorge Macri. O cuando se trata, por ejemplo, de apostar sobre un modelo de ciudad que privilegia los negocios inmobiliarios o los negocios de las concesiones privadas, no hay grandes diferencias. Una de las propuestas que nosotros tenemos, además de terminar con la venta de tierras públicas o de derogar este código urbanístico y de sancionar uno nuevo que escucha a la gente, es actualizar los cánones de las concesiones de la ciudad. Y ese es un área que maneja Martín Lustó. Si vos te supieras, mirá, yo estoy, hemos hecho un pedido de informe con el diputado Valdés para tener la cifra actualizada, pero si vos supieras los cánones irrisorios que se pagan por concesiones importantes como Costa Salguero y Punta Carrasco, lo que conocimos con el tema de las grúas va a quedar chiquito. Va a quedar chiquito. Entonces, en ese modelo de negocio, donde se privilegia siempre lo privado por sobre lo público, donde lamentablemente muchas veces se dice una cosa y se hace otra, bueno, hay cierta comunión de ideas. Por eso venimos a expresar una alternativa a esa forma de ver la ciudad y esa forma de gestionarla. Leandro, ¿queda entonces el compromiso para que semana que viene o la otra te vengas aquí y charlamos un poco de tus propuestas para la ciudad de Buenos Aires, si te parece bien? No, por supuesto. Te voy a alcanzar ahora por WhatsApp, después para que tengas una versión y te voy a llevar un librito que hicimos especialmente para los líderes de opinión como ustedes, así que van a tener las dos cosas. Está bien que nos reconozcas como tales, Leandro, porque es lo que somos. Sí, sí. Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño por Unidos por la Ciudad. Gracias, Leandro, por la entrevista. Un abrazo muy grande. Abrazo, saludos a los dos. Chau, chau. ¿Querés ver algo lindo?